Yo soy Brian, baby, dice Y que si te haces en la noche, tu vientre es un secreto Te busco y no te encuentro, vea tu boleto Buscando la noche y la día, pa' tener tu compañía No me deja tener tu número El teléfono, dime cómo voy a aparte Que eso es algo heroico, un replicón Dime dónde voy a abocarte Pero dime, dime dónde estás Y si regresarás, aquí te espero No pensé que algún día volverás Mi amo, no sabes cuánto he soñado El momento que me ha pasado Dime, dime, dime dónde estás Y si regresarás, aquí te espero No pensé que algún día volverás Me ha olvidado, no sabes cuánto he soñado El momento que me ha pasado Uh, nadie me lo hace como tú A mí me ha encantado esa actitud Me lo hace con esa virtud Me lo vuelves loco Y es que tú me pones un poco loco en la cabeza Me encanta tu belleza Y cuando me besas Y cuando me besas Con eso en la blusa o una fresa Dime cuándo regresas Para que pasemos Una noche, baby, de pasión Donde nuestro cuerpo se pierda Una intentación y el locuro Voy a estar con eso en la blusa Voy a dar la luz Voy a dar la luz Voy a dar la luz Y cuando me besas Me lo vuelves loco Voy a dar la luz Mita para ir a buscarte Te juro donde tengo El momento que me ha pasado Aquí te suelo, pa' decir que algún día volverás tirado Tú sabes cuánto he soñado, los momentos que me pasamos Y en el río, el troco tú y el fazfit Animal Army, Animal Army